Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene. La de la vida, la del amor, la de la muerte, con tres heridas y ojos, la de la vida, la de la muerte. La del amor, con tres heridas y ojos, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. La de la vida, con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas y ojos, la de la vida, la de la muerte. La del amor, con tres heridas y ojos, la de la vida, la de la muerte. La del amor, con tres heridas y ojos, la de la muerte. La del amor, con tres heridas y ojos, la de la muerte.